Los pueblos tienen su derecho, es el derecho a sobrevivir y la memoria se convierte en una parte fundamental de vida. Lo único que hicimos fue aprender de la comunidad. Son colectivos que deciden en colectivo, nosotros un respeto a esas formas de organización y el museo es la lucha del pueblo por la cultura, por la no expropiación de lo propio y fortalecer nuestra identidad, que no perdamos la memoria. Y en ese contexto conocemos a la coalición de promotores a maestros bilingües del estado de Oaxaca. Aprendimos más que nada de los alumnos, que eran estos maestros indígenas, que íbamos a conocer más a sus comunidades y su contexto, sus preocupaciones, su lucha, que en ese momento era fuerte, ¿no? En los ochentas, toda esta parte de la democracia sindical, la formación de la gente. Una cosa, pues ahora lo vemos para atrás, pero era de vida muerta en muchos contextos, ¿no? Esta lucha no era cualquier cosa. Entonces, surge otra opción, ¿no? Directamente de la comunidad viene esta solicitud. Queremos apoyo para crear nuestro museo comunitario y nosotros tenemos la oportunidad de apoyarlos. Gente de la misma comunidad documentando lo propio. Porque no es lo mismo un anciano contando a su nieto cómo es lo profundo de su creencia a un antropólogo que le pregunta y le va a decir otra cosa, ¿no? Entonces, esta visión desde adentro, de contar sus propias historias a través de tener las herramientas para poderlo hacer. Talleres de su museografía donde se plantea cómo se quiere demostrar estos temas que ya han escogido, que ya han investigado. Queremos poner una fotografía, queremos crear una escena de un momento fundamental, queremos tener como un video. Bueno, todo lo que es posible y las comunidades lo pueden hacer. No es nada, este, fuera de sus posibilidades, de sus capacidades. Es ese museo como una herramienta de memoria para fortalecer la memoria colectiva desde la propia comunidad, hecho por la propia comunidad. Y como la forma que se crea ese museo, se crea de la forma que se hacen las fiestas en las comunidades. Sus 50 pesitos para armarlo. La función del museo no es enseñar al otro, es fortalecer lo propio. Nuestra forma de vida, nuestra fiesta, nuestro baile. Pedirle a la lluvia que nos caiga, cómo celebramos la cosecha, cómo nos organizamos para ir para adelante. Trabajo con niños y jóvenes. Importantísima, porque, pues, se divorcian de esta cultura. Están en, ahorita, más que nada, están en el teléfono, bueno, mil cosas. Bueno, y la cultura dominante, pues, por supuesto, siempre, este, borrando, ¿no?, esta parte, su posible conexión con su propia cultura. A través de las escuelas empezamos a hacer todo un trabajo de consenso con las autoridades, las maestras, el director de la escuela, el comité de paz de familia, el comité de museo, ¿no?, para fortalecer la memoria colectiva y de darle una perspectiva de futuro con los jóvenes, que, pues, no siempre tienen esta posibilidad de valorarlo y de explorarlo, de conocerlo y de también sentir una relación personal, porque ellos presentan sus productos creativos en torno a esto. Obras de teatro, pinturas, un mural, un programa de radio, ¿eh?, para expresar historias de su comunidad. Después de que se abrió Santana del Valle y otros pueblos vieron esa experiencia y quisieron retomarlo para ellos mismos y se les invita. Entonces, desde el 88, este, se empieza a hacer las reuniones y se formaliza, digamos, en el 91 como la Unión de Museos Comunitarios de Oaxaca. Y en el 2000, eso que se tejió en Santana del Valle, se teje hasta Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, Colombia, Perú, Bolivia. ¿Pero qué fue el engranaje? Hay pueblos que están luchando contra la dominación, contra la colonización, por la memoria propia. Eso nos unió. Se puede decir, es un gran colectivo, un gran colectivo. Sin ellos no podemos entender todo este movimiento de los museos. Gobierno de México Gobierno de México Yo no podemos entender todo este movimiento, porque a los amigos publicanarios, el gran colectivo, todos nuestros pueblos, todos los pueblos. No podemos ver con esos sitios. Por eso nos puede decir, no podemos entender todo este movimiento. Lo podemos entender todo este movimiento. Con Dios es un gran colectivo y otro. Gracias.